En los últimos 10 años, más de 13 millones de euros se han invertido en los colegios públicos de la ciudad de Segovia. Yo tengo que lamentar, y lo digo con toda sinceridad, porque si fuera un problema del ayuntamiento, lo diría, que sería un problema del ayuntamiento y pediría disculpas, lo sentiríamos mucho e intentaríamos buscar el remedio. Si no tuviera remedio, diría que no tiene remedio y que no vamos a hacer nada. Cuando se pusieron en contacto con nosotros para reparar la cubierta del Domingo de Soto, nosotros que no tenemos esa competencia asignada, nos pusimos a su disposición e incluso pusimos encima de la mesa la cantidad de 25.000 euros para arreglar la cubierta o reparar la cubierta del Domingo de Soto. Obras que no son ni de mantenimiento, ni de conservación, ni de vigilancia. Sabiendo que la Junta de Castilla y León normalmente suele ser incompetente en sus competencias, pues lo que hacemos es ayudar a la Junta de Castilla y León. Y en este caso ayudamos con una cantidad importante que es la cantidad de 25.000 euros. Si necesitan dinero, que nos lo pidan. Que nos lo pidan. De lo conocido hasta ahora, eran contradictorias la ley de ordenación del territorio de Castilla y León con la ley de régimen local del gobierno de España. Pero contradictorias al máximo. O sea, que no se podían aplicar las dos a la vez. O se aplicaba una o se aplicaba otra. Mercadona es la gran interesada en impulsar ese proyecto porque quiere hacer un centro comercial en esa zona. Se va a llevar a cabo, yo creo que con toda seguridad, a primeros del año que viene, tenemos ahí máquinas ya desarrollando la urbanización. Corogeas, facilities de liquidencia. Colapacantan y león. Oh, doná. Voy a llevar a cabo, yo creo que me dicen, Voy a llevar a cabo Poderası tal, yo creo que entende. Gracias.